Juan Gabriela Costa es un nadador barranqueño quien ha realizado importantes hazañas en pro de recoger fondos para niños en condición de autismo. Estuvo en Barranca Bermeja recibiendo reconocimiento y las gracias por parte de Fundamiser, una fundación dedicada a la formación de niños con discapacidad que ha recibido beneficios de este deportista. Siento una profunda admiración por el trabajo que está haciendo la fundación y espero tener la oportunidad de seguir apoyándonos en el futuro. Entonces con mi familia tenemos un proyecto para intentar apoyar a adolescentes con autismo y en situaciones de discapacidad. Juan Gabriel habló de las razones por las cuales realiza estas obras y se refirió a la fundación Ágata con la que también ayuda a niños en condición de autismo. La camisa que tengo puesta es la camisa del proyecto Ágata. Todo esto comenzó por mi sobrino con Felipe. Tengo dos sobrinos con autismo, Felipe y Santiago. Tristemente Felipe sufrió bullying y lamentablemente cometió suicidio a raíz de esto. Hay tres vertientes, una vertiente para ayudarles a tener amigos, otra vertiente para aquellos interesados en tener pareja, novia novio, enseñarles habilidades para que puedan conseguir eso, y un programa de mentores para que se relacionen con gente mayor y los pueda orientar. De esta manera ha sido reconocido la labor de este joven barranqueño que ha nadado sin detenerse dando la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York. Ha atravesado en estrecho de Gibraltar y su último objetivo cumplido lograr cruzar el lago Ontario una noche por más de 12 horas. Esperamos más reconocimientos para este joven cardiólogo que desde Canadá se prepara para su próximo objetivo, todo siempre por los niños en condición de autismo.